...y la jugada dentro del área. Defiende lejos de la frontal la Unión Deportiva de Las Palmas. La quiere hacer caer en esa zona intermedia a Carlos Carmona. Y la hace caer. No llega de momento una peinada, un remate prolífico. Tocó Mantobani todavía tiene opción el Real Sporting. Chris Salvador no puede con Dani Blum. Que recorte, quiere correr, le tira el caño y corre. Y corre más al 4. Allá va Dani Blum, el alemán al otro lado. Va el desmarque de Rubén Castro. Íñigo Ruiz de Galarreta lo tiene Las Palmas. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Ruiz de Galarreta. ¡Gol! 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 ¡De la Unión Deportiva de Las Palmas! Y todo venía precedido de una falta favorable al Real Sporting. Todo vino de una pelota al área que colgó Carlos Carmona. Que sacó Mantobani. Que no pudo finalizar con una acción peligrosa. Ni siquiera finalizar a secas. El Real Sporting. Y Dani Blum se fue de dos con suma facilidad. Y no contento con eso y con la conducción. Le puso una pelota precisa a Rubén Castro. Que sabe que el equipo necesita la mejor solución. Y la mejor solución fue dársela al que llegaba liberado. Era Íñigo Ruiz de Galarreta. También se sumaba Fidel. Pero así asegura el Vasco. Así llega el primero. Así. Esto es un Unión Deportiva de Las Palmas 1. Real Sporting 0.